Estamos a 35 años del martirio de este obispo argentino, obispo de La Rioja. Gangelelli solía decir que nadie tenía derecho a explotar a nadie. Y era preferible sufrir junto a los explotados que disfrutar junto a los explotadores. En un accidente automovilístico ocurrido hoy, minutos después de las 15 horas, sobre la ruta 38, a 6 kilómetros al norte de Punta de los Llanos, perdió la vida el obispo de La Rioja, Monseñor Enrique Gangelelli. El vuelco del vehículo se produjo al reventarse la cubierta izquierda trasera, dando el rodado a dos tumbos, en uno de los cuales fue despedido Monseñor Gangelelli. Informó LV14. Radio Joaquín B. González de La Rioja. Enrique Gangelelli, obispo y mártir del pueblo, asesinado por la dictadura cívico-militar. La celebración litúrgica que hacemos, no hacemos una celebración de la muerte, sino que hacemos una celebración de la vida. En la muerte de este hermano celebramos la vida definitiva de él, porque el Cristo, por su muerte, le dio la vida definitiva, es decir, lo plenísimo. Eso es amar. 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 Entonces, en julio, asesinan a uno de los colaboradores de Gangelelli en la tarea social, a un dirigente campesino que era Wenceslao Pedernera. Entonces, Gangelelli estaba con el corazón dolorido de pastor y de padre, pero a la vez buscando testimonios para reclamar ante las autoridades de estas aberraciones que estaban ocurriendo, no solamente en La Rioja, sino en el resto del país. Y entonces vuelve a Chamicali. Ahí estaba cuando el 4 de agosto decide ir a La Rioja con todas estas pruebas para organizar el informe y reclamar ante las autoridades que correspondieron. En un accidente automovilístico ocurrido hoy, minutos después de las 15 horas, sobre la ruta 38, a 6 kilómetros al norte de Punta de los Llanos, perdió la vida el obispo de La Rioja, Monseñor Enrique Gangelelli. Gracias. 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 Gracias.